Seguro que se me va a pasar A un gato que está junto a alguien se llama el 80 El 80, vamos a decir que un bonito corrido Y ahí hay un también, de parte de Cali Un bonito corrido Vamos a improvisar para conferir acá mi compa Con el paliente blanco bonito saludo Puro Juan Tío Sinaloa mi compa Esto se titula Presidio Mazatlán mi gente Presidio de Mazatlán A las tres de la mañana Se jugó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama El perito Juliaca Lo llevaron a esposar Los jueces de Mazatlán Existía su traslador Su delito iba a parar ¿Dónde estaba reclamado? Somos tres o delirio Ser libre como es el viento Enfugarse del presidio Se llenó el pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Agua Angeloni con Valencia Para mis amigos de Santa Juventus Para el Copa Marcos de Santa Cura Conina Para la Questa Guerrero Para la Questa de Milita Sinaloa Para todos sus queridos amigos Agua Angeloni con Valencia Gente de Mazatlán Arriba de la estrellita, llevo su esposa querida Dejando la camioneta, con la máquina encendida Al presidio otro resuelta, y va a jugarse la vida Todo el lugar se ramió, a la justicia burló Un senador que su amigo, fue quien la mano le dio Atrás quedaba el presidio, con su esposa se alejó Sinaloa, linda tierra, ya me espio cantando Ya me voy para la sierra, el estado de Durango Porque la ley donde quiera, ahorita me anda buscando Hay que ver ese barrito corrido presidio a Mazatlán, mis amigos Como hacían a la copa acá en el Correngán No se agüiste para allá en Mazatlán